hola qué tal amigazos cómo están espero que estén muy bien chicos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en el canal y hoy estamos con the last day on air un juego que muchísimas me han estado pidiendo ya que entré a este juego de nuevo y como recibió mucho muchísimo apoyo el vídeo anterior y pues bueno me he decidido a traer una segunda parte o cuántas partes creo que dos o tres no sé no sé muy bien pero bueno traemos otra parte de este increíble juego y la verdad espero chicos que les guste un montón porque a mí este juego me súper fascina me súper fascina y hoy salió una nueva actualización si salió una nueva no sé si traiga traerá algo nuevo no sé no sé no sé ahora estamos aquí en que aguaca así me recuerdo que morí hace poquito si no si no estoy mal me parece que morí y perdí mis perdí mis objetos valiosos a ver vamos a entrar recuerden que si quiere más de este juego pues bueno dejármelo abajo en la descripción de perdón de nada bien apoyar con online primero que todo y si quieren más del juego dejármelo abajo en los comentarios chicos porque este juego me súper encanta vamos a obtener un poquito de recursos si había amor había muerto pero hace un rato nada más así que pues bueno no se preocupen ya estoy vivo otra vez no ha muerto para nada y bueno vamos a ver aquí tenemos bueno me regalaron comida y a tu inventario está lleno un bueno vamos a ver cómo estamos de inventario estoy un poquito lleno así que creo que voy a ir a casa con los que se olor son mis otra vez bueno está diciendo que hay zombies otra vez no hay zombies miren chicos una buena estrategia para matar zombies pero bueno me descubrieron bueno vamos a tratar de abrir esto bueno aquí no hay nada aquí no hay nada a yo ya había abierto esto no no recordaba bueno entonces ya aquí todo lo había abría entonces tengo hoy un evento hay un evento al avión algo así y muchos me dicen oye quien que cuando sea si quieres tener buenos objetos ve cuando haya aviones o algo así y bueno habrán buenas cosas y si resulta que aquí hay un avión avión estrellado un 39 salud bueno está bien está bien pero primero vamos a ir a casa corremos un poquito y vamos a ir a casa a guardar lo que tenemos para obtener un poquitico más de espacio y bueno poder ir al avión a ver si encontramos cosas buenas lo malo de ir a esos puntos así es que habrá muchos zombies especiales si hay gorra hizo unos zombies gordos podrían decirse hay otros que te escupen y eso usted está que una horda son muy buena al parecer de alguna horda zombi aquí a mi casa vaya increíble estos zombies mientras lo que estaba construyendo en el momento estaba construyendo esto para hacer cuerdas también siempre para hacer cueros esto para el agua esto para cocinar esto para ducharme porque resulta que cuando tú te enfrentas a esos que te escupen o no sé que lanzan lanzan como un líquido que te o sea como que te pone un olor que bueno los otros zombies te detectan rápido y bueno es un olor que no es muy bueno tener no es muy buena idea tener así que me tuve que crear esa ducha para poder ducharme porque el olor no se quitaba con nada se quitaba o con una ducha o con una ducha pero no se quitaba bueno aquí tenemos unas zanahorias y no me las puedo llevar porque tengo el inventario muy lleno aquí tenemos más zanahorias tenemos bastantes zanahorias miren una horda zombi me dañó la casa es increíble o sea me estaba diciendo ahorita si es buen consejo me está diciendo el juego que tenía que construir buenas paredes para que cuando viniera una horda zombi pues bueno no dañara mi casa y bueno la verdad si es completamente la verdad ahora vamos a guardar estas cosas que tengo aquí tengo bastante comida así que estoy bastante feliz por eso porque no pasaré hambre por un buen tiempo a ver vamos a por acá vamos a guardar esto esto después lo organizó estas semillas las voy a ir a sembrar esto guardemos acá perfecto guardemos piedra en la piedra la tengo para un lugar especial y vamos a guardar el cuero no esto es piel si es piel y después pasa a hacer cuero bueno vamos a ver por acá que más hay no para que no hay nada por aquí esto sólo como para comida nada más lo utilizo para guardar comida por aquí tenía unas latas y si aquí están esto al parecer te regala comida cada un día no sé más o menos tengo bastante comida que suerte me pero me he esforzado demasiado por ella y quiero ir al evento del avión quiero ir ahora vamos a guardar estas cosas rápido aquí tengo esto lleno de cofres ya no tengo un montón de cofres guardamos la madera estaba para el otro lado bueno no importa vamos a guardar esto rápido que quiero ir al avión para mostrarles guardemos esto y esto por acá y bueno dejemos esto ahí perfecto vamos a ir a cocinar esto vamos 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 a tomar estas zanahorias y pongamos esto acá perfecto bueno es bueno ya las tomé tenemos toca perfecto ahí está bueno ahora vamos a poner la carne pongamos la carne aquí y bueno chicos últimamente muchos me están diciendo de quien este juego no es multijugador estoy buscando información al respeto y al parecer sí chicos este juego no es multijugador pero no sé a mí no me importa la verdad es un juego muy muy entretenido nunca un juego de o sea me había mantenido tanto enganchado como este o sea juegos similares a este no me había mantenido tan enganchado la verdad este juego es súper súper increíble chicos se los recomiendo un montón y bueno si me quieren dejar consejos para el juego dejármelo abajo en los comentarios yo leo todos sus comentarios por si me quieren comentar algo y pues bueno vámonos ahora que estamos listos creo que debería tomar un poquito de agua así para estar preparado yo nunca llevo comida conmigo porque pues bueno podría morir y la perdería entonces mejor no olvidé guardar la madera me voy siempre con las manos vacías apenas con lo necesario para pues bueno allá cuando estemos allá en el otro lado bueno guardemos esto acá perfecto la casa la tengo que expandir un poco porque está un poco pequeña así que pues bueno vamos a expandir un poco también vámonos entonces de aquí vámonos que quiero quiero ir a ese evento pero creo que debería ir con mejores armas no piensan ustedes yo creo que sí porque tengo un arma especial en un en un cofre creo que sí creo que sí porque no sé que me espera ya va allá en ese en ese evento allá en ese avión así que es mejor ir muy preparados pero también hay que ser muy muy cuidadosos porque no quiero morir por nada del mundo porque perdería todo perdería mi ropa y bueno mis mis preciados objetos que es bastante difícil conseguirlos así que bueno hay que tener mucho cuidado a ver por aquí estaba mi arma tengo un arma especial aquí estás tengo esta y tengo esta hace más daño está así que me llevo está perfecto creo que va a comer un poquito creo porque estamos no muy bien si vamos a comer un filete y me como otro perfecto estamos súper bien y ahora sí ahora sí estamos súper 100 de 100 bueno vamos rápido al avión a ver qué encontramos espero que es algo bueno es lo que más espero a ver a ver chicos no olviden dejar sus likes para más de este juego que es súper increíble y gracias que les esté gustando gracias por el apoyo son increíbles chicos y yo no vamos acá vamos a correr bueno esperamos bueno viene otra horda zombie cada como que un día más o menos viene qué problema con esa horda zombie porque viene y te destruye tu casa bastante molesto es un así que hay que ser muy cuidadosos bueno vamos a entrar súper preparados vámonos vamos a entrar esperamos bueno el objetivo aquí mi único objetivo va a seguir ir por las cajas esa caja que te dan porque hay objetos buenos según me han dicho bueno aquí encontramos algo oh madre mía mira todas esas cajas que hay hay muchas a ver tomamos esto bueno aquí ya hay que tener mucho cuidado con los zombies a ver esto es otra podemos tomar esto otra caja vaya nunca había visto tantas bueno tomamos esto también ahora los hombres ahora el problema serán los zombies hay muchas ahora no sé si voy a tener suficiente espacio para llevármelo todo madre mía mira lo que tenemos a ver a ver a ver a ver que estoy súper sorprendido nunca había venido a un avión de estos y pues si tiene demasiadas cosas no me van a no me alcanzó el espacio para todo lo que hay es increíble no sé si tenga suficiente para ir a casa y volver creo que no me va a alcanzar no me va a alcanzar porque a ver no vamos a ver que tomamos tengo damos por acá pero mira todo lo que hay chicos es increíble sumamente increíble llámonos esto y mira voy a tener que dejar cosas vamos a ponernos esto el remo me lo pongo a no no ponte el remo el remo aquí perfecto bueno ahora sí mira es que mira hay muchas cosas esto es súper increíble a ver qué más encontramos algo valioso bueno chuletas me las como me las como rápido el oro a ver que debería dejar voy a dejar estos tornillos a veces hay que dejar cosas para llevarte algunas yo recomiendo siempre llevarte las que las que más sean difíciles de conseguir si es mejor a ver vamos cuando encontramos otro kit otro celular ya tengo uno así que pues bueno voy a pasar por esta vez a ver que aquí vaya es que hay demasiadas cosas no sabía que había tantas cosas acá llámonos esto también me tomo el agua debería llevarme este este rollo de cinta pero no sé por qué cambiarlo madre mía que es que esto me pone en una situación y lo peor es que yo creo que no me alcanza la energía para ir a casa y volver porque si pudiera volver pues bueno estaría bien yo pienso habrán zombies aquí pero mira es que hay muchas cosas lo malo es la energía no sé o sea creo que para ir vamos a ver yo creo que si me alcanza no un reloj encontramos un reloj la primera es que encuentro uno bueno hay muchas muchas cosas así que no debería dejar ninguna pero el problema como dije será mi energía está bastante escasa así que pues bueno pero mira esto que armadura la que me encontrado tomó nos el agua puedo poner esto equipar no puede ser no puede ser sabía que no había no habría tanta paz sabría yo sabía eso desde el momento desde el principio sabía que no iba a haber tanta paz así que pues bueno me estaban dando una paliza ya llegaron los ahora o lo único que falta serían los zombies especiales que tengan esos tipos porque la verdad son más molestos que los normales pero por aquí más cosas no puede ser es que hay un montón de cosas por acá chicos esto es increíble si alguna vez están jugando este juego y encuentran un evento de estos de un avión estrellado pues ya vayan vayan chicos porque miren súper increíble todo lo que encuentras aquí pero mira es que dios no me va a alcanzar la energía que tengo para volver yo creo que no yo creo que no me va a alcanzar pero me voy a llevar como dije lo más valioso me voy a llevar lo más valioso que encuentre a ver por aquí que encontramos que muchas cajas nunca había venido un avión de estos a ver llámonos esto me como esto y bueno vamos a tener que dejar hasta cosas pero yo creo que esto es más valioso y por aquí me parece que encontré otro que me tomó el tarro de agua de como esto por aquí me parece que vi otro a ver vamos bueno oro encontramos oro perfecto me llevo el oro no sé para qué sirva en el momento pero igual me lo llevo es bueno o sea cuando encuentres algo así nuevo es mejor que te lo lleves porque pues bueno no se sabe para qué te puede servir pues hay muchas cosas mira esto es que vaya súper increíble lo que todo lo que hay es increíble a ver llémonos todos llémonos todo una pistola madre mía no me la puede no la puedo dejar pero lo malo las pistolas es que hacen mucho ruido así que no es muy bueno a verme yo voy a cambiar esto por la pistola es que hay tantas cosas que no sé ni que llevarme a ver a ver a ver vamos tomamos esto a ver qué más allá acá llémonos aquí me tomo el agua a ver qué debería cuerda pero no sé si llevarme esa cuerda a ver debería comerme esto como no las vallas para desocupar un poquito más ahí a ver me llevo esto y a ver a ver a ver a ver qué hay por acá que hay por acá algo valioso bueno más cosas valiosas tomémonos esto me veo esto perfecto y me veo esto también bueno estoy 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 súper lleno hasta tengo ganas de ir al baño a ver o bueno no no te orines en las maletas hermano porque haces eso no puede ser y después tienes que tocarlas de nuevo o sea porque lo hiciste a ver bueno de salud soy súper bien así que pues bueno por aparecer esto es todo lo que hay creo que debería ir a casa y luego volver sí creo que sí hay demasiadas cosas me llevo está así este rollo de cinta me llevo que más por acá me llevo más que o sea esquina y a ver por acá hay muchas que demasiadas cosas a ver por aquí qué más hay no hay nada más a ver medio como esto y me tomo esto a ver a ver a ver a ver a ver que debería esto que es el car cubierta de lana impermeable resistente para un vehículo todoterreno vaya no sé no sé es que no sé hay tantas cosas que no sé qué llevarme y a ver vaya otro reloj me como estas chuletas y me llevo esto a ver démonos a ver a ver a ver me como las chuletas unas como hay que desaprochar la comida así que bueno me lo llevo todo el propio que me encontramos me llevo esto creo que tengo para volver creo que sí a ver tenemos más no no puedo llevarme más cosas bueno perfecto a ver bueno es el lobo pero no tengo espacio para llevarme lo que tiene que mala suerte que mala suerte a ver o sea ahora que hay tantas cosas no tengo espacio debería haber más espacio para cuando encuentres cosas o sea debería hacer no sé una mochila más grande ojalá se puede no sé si se pueda hacer una mochila más grande sería súper útil que se pueda yo creo que por aquí hay cosas que ni siquiera he abierto a ver por acá saben que voy a ir a casa y voy a volver si creo que sí voy a ir a casa y voy a volver para seguir extrayendo más objetos que la verdad está súper épico chicos la verdad está súper épico saben un punto malo es que esto apenas dura ahora vamos a casa en cuanto me cuanto me gasto 28 es increíble a ver y esto sólo dura 51 minutos así que estamos un poco mal estamos un poco mal porque necesito más energía para volver cuando les cuento necesito para volver allá vaya 28 o sea que sólo podría ir pero no podría volver qué problema vaya qué problema chicos vaya 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 pero a ver creo que voy a guardar voy a guardar estos objetos que tengo aquí en el momento si creo que voy a guardar esto estos objetos que tengo y voy a volver pero vamos a dejar esto para un segundo capítulo de aquí de sí voy a bajar más en segundo capítulo porque no quiero que se haga el vídeo muy largo así que lo voy a dejar por aquí chicos no olviden del el aire del enlace para el próximo que vamos a seguir yendo por cosas antes de que termine el evento así que pues bueno espero que les haya gustado la verdad espero que si les gustó no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos suscríbanse en el canal si son nuevos activan la campanita de youtube y pues bueno chicos nos vemos en una próxima que será muy prontito chao chao son increíbles adiós